Este video ya lo habíamos grabado, solo que pues, por cuestiones técnicas, pues el video no se puede editar, entonces lo volvimos a hacer y en el anterior video la que iba perdiendo más era Karen Hola personas, soy Yelsin Franco, estoy con Karen y Laura Hoy vamos a hacer el reto de las palabras, es tan simple como yo digo una palabra, entonces Karen tiene que decir una palabra relacionada a la que yo diga Y Laura tiene que decir una palabra relacionada a la que Karen diga, y así y así hasta que uno se equivoque El que se equivoque tiene que escoger una de las nueve penitencias, entonces ya, y tiene que hacerlas Entonces vamos a hacer piedras, papelas y tijeras para saber quién empieza a decir la palabra 1, 2, 3, tijeras, tijeras Ah, Laura, que la verdad empieza Entonces, 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 entonces Usted escucha a Laura A Laura, que has escuchado a Laura, yo te escucho Pero entonces voy yo, Karen, y usted Ok, y usted lo escucha a mí Sabila Eeeh 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 Nooo Río para peinar Cabello Higiene Higiene Papel higiénico Eeeh Eeeh Baño Cepillo Crema dental Dientes Brackets Ay, dice el show, blanqueamiento Eeeh 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 Aseo Escoba Rapia Casa Ah, sí, coño No, ya perdió, mami Ya perdió, ya perdió, mami Ya perdió, ya perdió, mami Ya perdió, ya perdió, mami Tomar una cucharada super rebosada de esencia de vanillo Esencia de vanillo Eeeh 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 Ajá ¡Para Caren empieza tú! Eeeh Eeeeeh Eeeh 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 Pera Palma Eeeh Pera 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 Cosa Largo, largo, ancho, casa grande, casa grande, casa grande, que puta, tiene que haber ancho con casa grande, a ver agarre otro, ay no huaca, esta muy lenta, ojalá me tople el agua, salimos a veces, a ver, 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 ¿Por qué me quitaste a mi novio? Ve Responde Ve gran perra ¿Por qué me quitaste a mi novio? ¿Por qué me quitaste a mi novio? ¿Por qué me quitaste a mi novio? Responde pues Ya vi, ya sé todo Ya sé todo ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ridícula, que me la vas a pagar Ah, bueno, cuando quieras ¿Listo? Ponga hora, fecha y lugar ¿Oíste, Zapita? Porque de esta, de esta Escúchame, escúchame, de esta No te la vas a librar ¿Estás loca? No, ¿cuál loca? ¿Cuál loca? Mami, ya sé todo Ya lo sé todo ¿Cuál es el oficio? ¿Yo, mi hijita? ¿Cuál es el oficio? Ridícula, yo ya sé que sos vos Yo ya sé que sos vos Yo ya sé que sos vos ¿Qué ves, qué ves, qué ves ¿Qué ves, qué ves, qué ves Se ha pescado Ridícula Suena muy buena Sucia Bueno, entonces, en fin Bueno, entonces, como Karen perdió, entonces, ella continúa Aluminio Cobre Oro Plata Metal Monedos Billetes Plata Rico Carros Bicicleta ¿Qué? Pues un carro, un bicicleta, medio de transporte Automobile Ok Yo me quería decir, no, así Moto, moto, moto Llanta Bus Buseta Mío Transporte masivo Lleno Asientos Gente Maletas Bolsos Lleno 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 de qué Lleno Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Bolso lleno Bolso lleno Bueno, entonces, seguimos con el vaso Este ya no quiere tocar el vasito, ¿no? Seguimos con el vaso de las penitentes Tue ¡Gracias! 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 Ya seguimos, Laura Huevo Yema Clara Cocina Olla Vaso Agua Agua saborizada ¿Eso se fue? Yo no sé, sí ¿Haceoso? ¿Nunca ha tomado Haceoso? Sí, sin sabor Con gas Este, gaseosa Coca-Cola Azúcar Pastel No, ya perdí agua Para de toque el ají Que es fuerte Aquí me toca traer cebolla o agua 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 Ventana Vidrio Vidrio ¿Vidrio esto que se llamó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vidrio? ¿Vidrio? O sea, pues esto ¿Cómo se le dice esto? ¿Vidrio? 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 Ya perdió, mami ¿Vidrio? 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 Bueno, la canción es Papi Chulo Papi, Papi Chulo Papi, papi, papi Ven a mi, ven y Ven a mí Papi, Papi, Papi Chulo Papi, Papi, Papi Ven a mi Papi Chulo Papi ¿Qué tal? ¿Qué risto es ? Sabroso Que sí, te va a encantar El Agustar Te traigo el Suavemente bobo Muévere de bobo Así que tienes el rado Como es eleon Desde nuevo Todos con la mano traídselos ¿Te gusta? ¿Te encanta? Un Un Leonardo y te encantan. ¿Sigo? Bueno, entonces digamos. Pajarito. Planta. ¿Qué? Pues planta que come. No, papi. He hecho plumas. No, 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 pero hay más. Sí, sí, sí. Bien. Está grabando, pero ¿cómo? Una foto, se tiene que tomar una foto fea. Espera, te la desclama, no sé cómo hacer. Espera, espera, ya hago como la paleta. Espera, espera, está normal. Ay, me quedo cool. Espera, ¿qué? Ya, muchas. La mató, la de mi casa. Espera, filtro bien, espero. Bueno, entonces yo sigo. La pantalla es hoy que la subió. Ah, sí, sí. Está tu, tu. ¿Qué? Eh, te, 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 te. ¿Qué? Ah, me toqué una palabra. ¿Irioma? ¿Inglés? ¿Francés? ¿Italiano? ¿País? ¿Pizza? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Por Dios, quiero comer el huevo. ¡Huevo, huevo! ¡Huevo! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí está, ahí está. Tiene que comer toda esta cebolla. Capito. Ahora sí, mamá. Dejamos a ver para que le sea tan rico. ¿Lara, me puse a ti ahora? ¿Vete a todo eso rápido, mamá? Es de esa, mi mamá. Mira todo lo que le quito. Por Dios. Era como un cuarto de cebolla y no te puede capasar. Se va a quitar. A ver. ¡Uy, yo quiero! ¡Aga, por favor! ¿Decita, no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Decita? 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 Cebolla Condimento Ají Pica Chile Hamanero ¿Qué es habanero? Chile hamanero Entonces, pica Picante, picante Picante México País Tacos Espagueti ¿Qué? Tacos de espagueti Italia Pizza Pepperoni Cabana Salchicha Mortadela Tocineta Frita Frito Asado Carne Carbón Parrilla Parrilla Pollo Chorizo Comida Lentejas Frigo Legumbres Legumbres Vegetales Tomate Cebolla Guiso Salsa Tomate ¿Otra vez? Salsa de tomate Lechuga ¿Qué? Lechuga Mami Mami Se está demorando Mucho Zanahoria Pimentón Ajo Condimento Salsa Salsa Barbecue Especias Especias No, yo no quiero más Se acabó, game over Game over, bebé No, that Especial No, no 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 ¡Aaah! 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 Y después a mí no lo grabó. ¿Entonces te haces dos AKH en la cabeza? No, porque es que usted lleva dos también. Y yo soy mi segundo también. ¡Aaah! Madre, ¿quién pierde? Madre, ¿quién pierde? ¡Karen ya perdió, madre! ¡Dame el mío, mi hijo! A ver, ¿por qué? ¿Qué? ¡Dame el mío! Decidimos como el desempatar. Entonces vamos a competir como nosotros dos y ya, nada más. Cámara. Celular. Nintendo. Play. Xbox. Juego. Electrónico. Computador. Portátil. Cámara. Nikon. Canon. Marca. Correa. ¿Qué? ¡Se la toma y ganó! ¡Aaah! 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 Esa o no. Gané. ¡Oye! Fui la feliz perdedora, yo no quiero hacer nada más. Bueno, entonces Karen perdió, yo en segundo lugar y Laura, suscríbanse para que no tengan excusas por algún lado de la pantalla aquí, aquí en el medio de estas dos caras van a la super perdedora, va a aparecer el botón de suscripción para que se redirijan aquí y aquí, abajito están apareciendo los usernames de Twitter y abajo estarán todas las redes sociales, no olviden suscribirse, manita arriba y chao chao. Chao bebé. Chao.